72 horas después de haberse iniciado el incendio en el cerro Casitagua, en Pomazqui, norte de la ciudad, el comandante de bomberos confirmó que se ha logrado controlar todas las líneas de fuego que ayer se encendieron. Ayer en la tarde tuvimos ya un reporte bastante positivo, lo monitoreamos durante toda la noche, hicimos una evaluación térmica en la mañana y termográfica a primeras horas del día, donde pudimos determinar que los puntos de calor habían reducido en su temperatura de manera considerable. Una vez que los focos fueron controlados, los casacas rojas iniciaron hoy con la fase de liquidación y monitoreo. No podemos descartar que puedan existir cambios burcos en el clima y que puedan generarse vientos cruzados que complican este tipo de operaciones y tengamos nuevamente presencia de humo tal vez considerable. Durante tres días alrededor de 400 miembros de los bomberos, de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad y Riesgos, entre otras entidades, combatieron el voraz incendio que consumió 280 hectáreas de vegetación. El día de hoy hemos disminuido al 50% nuestro contingente de respuesta, considerando que no tenemos líneas de fuego. Cárdenas contó que hasta el momento no se han identificado especies afectadas por el incendio que fue provocado por la mano del hombre. No existe una fuente natural para el inicio del incendio, todo lo contrario que hay fuentes externas en espacios específicos en 4 metros cuadrados donde se generaron dos focos de fuego. De hecho, el incendio fue provocado. Por la gran dimensión de terreno afectado, la recuperación de este cerro podría tardar muchos años. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.